Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal, con Laura y Matías, hoy vamos a jugar un mundo de supervivencia, en Minecraft, y le vamos a contar que es que perdimos el otro mundo porque se me tuvo que reiniciar la cuenta de Minecraft, aquí no tenemos ninguna aldea, estamos haciendo la casa, aquí tenemos nuestros cofres, aquí la me secateo, aquí está todo lo que necesitamos, y entonces en este lado tenemos la casa, por aquí, aquí está la casa, vamos bastante avanzados, la casa y el piso serán de madera, y esta será la hija, va a romper para hacer las puertas y todo eso, ok, ahora, yo me pondré a romper, yo también, pico de madera, no, pico de madera, un poco de grimo, el mundo está en supervivencia fácil, cuando vayamos a avanzar, iremos aumentando la dificultad, bien, y tengo unos cuantos de madera, convertamoslos de madera para hacer las paredes, que es un poco más necesario, ahora, vamos a ponerlo, bien, ah, no, usamos para hacer las camas, mmm, sí, ya tenemos el mantener para hacer las camas, avanzamos un poco, para que fuera una cama, ya hice dos camas, un escudo, dos camas, un escudo y un zapato, tú, ok, tú tengo un zapato, yo me quedo con el escudo, ay, es de noche, si tienes las camas, vamos a ponerlas para donde, cuando hagamos la quinta y pared, y el pared, yo quiero, yo quiero castear algo, que yo quiero aconseguir, como era, casi palos, pala, y velas, no te metas con alguien que tiene espada de hierro, yo te pude meter conmigo, todos, dices, la primera va a ser mía, mía, ay, no, levanto, mira, una mini mesita de noche, ¿y? muy bien, me vemos la de la mini mesita de noche, la misma, pero bueno, tengo manzana, si puedes cocinar, arquero, tengo un arco, Laura, pero todo dañado, a ver, si tenemos un perro, lo podemos domar, hay una leyenda que cuenta de una ovega perdida, que la encerré yo, bueno, voy a seguir cortando árboles, Matías, puedes ir a la mina, a ver si encuentro esa ovega, que ya me dio pena encerrarla, espero que siga bien, La historia la mandé por aquí Y siguió por acá Ahí ¿Qué? Dice el diseño que te lamina con la leyenda del único fantasma ¿Qué? Bien ¿Hierro? No ¿Oro? No ¿Y diamante? No ¿Con el carbón? Sí ¿Qué? Construir, 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 romper, romper, romper Cuando vengas, Martín, posiblemente tengamos La casa esté muy avanzada No comprendo la casa ¿Qué pasa en las puertas? ¡Lora! Tu nido de aldeano Martín, tendremos las puertas súper hermosas para este país Eso a mí no me importa, Laura Sonido de aldeano Bueno, tendremos Claro, ¿te recuerdas el otro sonido de aldeano? El otro mundo Que terminó siendo un aldeano Aquí suena aldeano Sí Bueno, como pueden ver Son cosas Hay que hay cosas distintas a los mundos normales Aquí tenemos un pack de texturas Que se llama pack de texturas natural Que está gratis en la tienda de Minecraft de la Nintendo Switch Entonces, sí, en otras plataformas Creo que sí Pero se llama pack de texturas naturales Que da unas cuantas texturas un poco diferentes Como pueden ver en la mina En los árboles Entonces, todos se dan texturas distintas A lo mejor Ok, Martín Como tengo madera Y en este par de texturas Las puertas son Las puertas Que a mí no nos gustan tanto En el otro par de texturas Son hermosas Es una gracia de esta madera Para hacer las puertas Ahora encontré hierro Pero mucho, que mucho hierro Aquí debo de poner piso para poner esto Y la otra vez Esto El oro ¿Qué te pones piso? ¿Y de hierro? ¿Piso de hierro? ¿Piso de hierro? Sí ¿Y ahora cómo podemos tomar el hierro? Consiguiendo piedra Perderemos uno de hierro Pero es por el oro Bien, estoy contigo Y con todo el hierro ¿Cuándo va a la casa? Sí Muy bien Va a la casa Pero ¿y el oro? ¿Qué oro? A ver, que esto es mi vida Gracias, ya tengo todo el hierro Pero ¿y el oro? Ahí es este oro Es un revisor Tal vez Después, en algún momento Tendremos que ir como que en busca de una aldea Para hacer como que... Una casa mejor ¿Qué? Una casa mejorada No, no mudarnos allá Para hacer como que un camino De aquí a la aldea Porque queremos hacer Comercios Por la aldea Pero para hacer mudarnos Tendremos que ir a nuestra casa Muy pronto En otro episodio haremos un viaje En otro episodio haremos un viaje Para buscar una aldea Qué bonita me está quedando la casa ¿Ustedes están viendo todo este hierro que estoy picando? Todo lo que tú oyes que yo estoy picando Ahora, todo lo que tú oyes que yo estoy picando Es hierro Ya paré, pero Porque ya se acabó el hierro Pero O sea Otra vez me perdí aquí ¿Qué? Yo sí Cada segundo Me suena más a zombie Y a Maldiano Maldiano no va a más en nada Yo sé Pero me va sonando mucho Maldiano Yo sueno muchas veces Escucho muchas veces un ¡Ja ja ja! No puedes venir aquí a ayudar A romper la madera Para hacer la tapa Súper Súper Pero es súper Súper Yes Yo nunca dije aquí ahora mismo Maldiano Maldiano Por favor La vida aquí de que estoy en búsqueda de rastón ¿Cuánto tienes? Veintitrés Ovejita Ovejita Siento mucho Perfecto Le quiero comentar que teníamos bastantes cosas Más o menos el directo es lo que tenemos 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 como que pala Que lo salgo ahora mismo para hacer un caminito También tenemos además de la pala El huerto que les enseñé que está bonito Tenemos hierro Tenemos dos cuantas armaduras por ejemplo Yo tengo armadura de hierro Y yo estoy usando aquí un escudo Y también entonces tenemos carne 52 de carbón Tenemos huevos de gallina Tenemos tres de oro Tenemos una cubeta Entre unas cuantas cositas más Como manzana Y luego eso Pero es que vamos un poquito Lele No, no diga lejos Porque es muy bien Ay, no, casi me caía Ay Cosí Obviamente Listo? Listo 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 Puedes venir Matías ¿Por qué? ¿Por qué? Para que los amigos puedan ver en la casa. Uy, ahora mismo. Porque te hagan investigar una cosa porque creo que estamos muy cerca del diamante en la orcea. Hola, tú, please. Ok, si podemos mostrar coordenadas, podemos ver más o menos la capa que estamos en. ¿En la capa? Once. ¿En la capa once? ¿O en la otra que te dice? ¿O está en la menos cinco? Yo no puedo estar en la menos cinco. Nada, yo encontré resto. A mí me dice setenta, setenta y uno, setenta y dos, me dice a mí, setenta y tres. Yo encontré resto, Laura. Cuando se hace esto, me dice a mí, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres. Es el mismo lugar que tú te importa más que no hay si en la capa o. Pues. ¿Más bajas que tú? Más alta. Ah, bueno, sí, ok, me entendí. Bueno, buen amaneado. Y lo que produce la lava. Me gusta más el azul que el rojo ahora No, tú quieres tener la amarilla No, pero si lo quieres amarilla Voy para allá Justo ahora Comprendo mucho más Que lo comprendo, el oro A ver, yo tengo la capa 11 Porque aquí hay oro También hay rastón Ok Bien Voy a ir contigo Tenemos que taparla donde sea que se produzca toda esa lava Si se estábamos donde sea que se produzca toda esa lava Después de coger Zombie aldeano Te dije Hay aldeas cerca Acá Muere Muere En el Mañana, no, pondré hierro mañana. Hola Laura, son los mismos tamaños. Mira, el mío empieza aquí, el tuyo empieza aquí. El mío termina aquí. El tuyo termina aquí. Diez tiene mitad, ¿verdad? La mitad cerca de diez es el cinco. Pero cinco la tiene mitad. Normalmente, si le ponemos, si dejamos cuatro, ¿verdad? Y el número cinco lo dividimos. Seis. Mira. Pero no de largo, de ancho. Mmmmm. De ancho. Yo me ancho. Ah, valiente. Tu hierro que se está llegando de ahí. Oye, yo lo comparto. Pero mira, ya tengo como que ocho hierro. Láran, ¿no? Y ahora necesitamos muchos minerales. Ahora mismo necesitamos terminar la casa para que podamos tener una casa donde guardar todos esos grandes minerales que tú quieras conseguir. Ok. Ahora primero haces la cantidad de ventanas que tú quieras. Son muchas, ¿no? No, yo me salí sobre la ventana. ¿Y qué más haré entonces? Realmente quiero una también. Bien. Ok. Uno, dos. Ah, no, se trampa. Ay, no, se trampa. Esta es súper armada. Me tiene que dar algunas cosas. ¿O el pantalón o el poloche? Ay, no, se trampa. Ay, no, se trampa. Tengo casco y poloche. Ay, no, se trampa. Ay, no, se trampa. A mí no me gusta tanto el casco. Pero primero me lo das cuando tú hagas tus ventanas o cuando yo vaya para allá. Es que, Laura, es el tema que yo te regalé la bota. Es el tema, tú no quieres que mejor que tú misma mine tus materiales. Ay, sí, maté allá. Pero, por favor, rompe tu ventana. ¿Qué te lo quieres lleno? No es que le rompas la arena. Es que rompas el barco de la ventana. Ay, Dios. Pero, cógelo. Y es que tienes mi ventana. Es que la ventana que yo te suma. Es mi ventana. Para que tú vas a tu habitación es la ventana que tú quieras. Donde tú quieras... ¡Pon, no me das! No sé, pero no suena tan pacífico como una campana de una aldea. ¿Cuánto te lo vas a ver en tu ventana? ¿Hay una ventana de tres? ¡Ah! ¡River! Yo te digo, caracho, lo que cuando tú rompes la parte de abajo de una, que se caiga todo. Yo te acabo de romper y romper y romper y romper. El oro te lo dejo a ti. Todo el oro que consigues te lo dejo a ti. Bueno, es mentira. Yo no voy a dejar todo el oro a ti. ¿Qué si yo te dejo todo el oro a ti? Tú vas a tener un armamento más fuerte que yo no sé qué yo. De hierro todo mi vida. Si te regalo el oro, yo tengo el diamante. ¿Quieres? O entonces, no te regalo todo el oro que tengas. ¿Qué si me tuve que salir? ¿Por qué? ¿Qué si me tuve que salir? ¿Por qué? ¿Qué si me tuve que salir? ¿Por qué? ¿Qué si me tuve que salir? ¿Qué si me tuve que salir? ¿En esa parte de aquí va a ir? ¿En esa parte de aquí va a ir? ¿En esa parte de aquí? ¿Estáte quieto? ¿Qué? ¿Puedes tapar esa parte de ahí? ¿Qué si me tuve que salir? 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 Mira, cuando ustedes están en un mundo, es diferente. Cuando ustedes están en un mundo, ustedes tocan esto, le dan a perfil. Y después, editar, editar personajes, editar personajes. Dejan a obtener más. Dejan a obtener más. Dejan a obtener todos los personajes que ustedes pueden conseguir. Que a mí me están cargando, pero mire un ejemplo. Hay chicas, hay chicos, hay que estar pagando, hay que estar gratis. Y aquí ustedes pueden cambiar sus personajes cuando ustedes quieran. Hay distintos estilos, todos son buenos. Yo tengo todos estos. Todos esos mismos. Me acabo de cambiar. Bueno. Eso me va a dar a ser algo. Ese se llama Creeper. Los perfiles van cambiando. O sea, no se llama Creeper, pero nosotros lo llamamos Creeper. Bueno, se van cambiando los perfiles. Dependiendo de tanto tiempo, ponen otros y quitan los anteriores. Así consigo. Puedo intercambiar contigo, señora. Que tiene. Ella lo intercambia todo por Gemma. Sí. Quiero, no necesito conseguir esta soga. Y quiero cuero. Para. Bien. Deja ver una aldea cerca. Porque número uno. Aldeano zombie. No puedes perder tu vida. Yo sé, pero... Yo sé, pero número dos. Sonido zombie. Ovejita, quédate ahí. Yo sé, pero no se fue. No hay начало. Es el ruptu. Yrjulipur en la noche. Es el ruptu. La tánu. En það var hún til. Madera Dame tu comida Te quiero eliminar pollito Un bebé pero no voy a eliminar el bebé Ni soñaré con él Tal vez sueño con él pero no lo voy a eliminar Un bebé es grande Cuando creca Te vas a un caballero entonces ¿Y por qué tú me ves así? ¿Yo eres tu papi? No, pero te puedes quedar aquí Yo voy a buscar una cuerda y te llevo para la casa No, tú quieres ir con un pollo Eh, bueno Ahora ¿Tú no quieres buscar madera? ¿Puedes por favor Buscar Arena 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 Ok Voy al desierto ¿Ey? ¿Eres desierto? Sí Nosotros vivimos Mira Nosotros vivimos cerca de pantano y desierto Posiblemente en el desierto ¿Es que tiene la aldea? Pero es que Se va a hacer Tal vez Ok Yo cuando nos entramos al mundo Que tal no viene el desierto Pero como que no me recordé Si tú tienes un cactus O puedes poner el cactus en una maceta Cuando lo consiga, sí Muchos palos, Laura Yo sé Yo voy rompiendo partes Que sean como que montañosas ¿Materia? ¿Materia? ¿Sabes qué sientes? ¿No pudieras venir? ¿Uso ahora? ¿Y ponerla a cocinar? Bien Nosotros recomendamos que cuando estén perdidos Hagan esto Teleporta aquí Eh, la que Quieren más Sí Ya sabemos Pero no nos vemos bien las coordenadas Zombi Quiero combatir Combatir Arquero Arquero Bien Bien ¿Puedo ir a acostarnos? ¿Puedo cocinar la arena? Sí Tornetaremos otro cofre más grande Sí, pero no Fíjate que creo que nunca te has fijado Cuando tú deses en un cofre de los grandes Dice Cofre grande Agua Bien A mi cuartita Tengo la puerta Cerra 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 Mira cómo Mira cómo yo duermo Levanta Rápido Mira cómo yo duermo ¿Dormimos bien las dos? Sí Ok Es que LAR cuando tenía a Loba le daba un error y dormía mal Yo pensé una persona que yo tenía Enderman El zombi más malvado de Minecraft No, no, no No, no No hay que hacer nada Y el Creeper Elimina los objetos Gracias Creeper Nada, pero bueno Lo eliminé ¿Qué? No puede ser este pedo durante una isla Estoy mirando a los ojos Ok Cuando se está haciendo ventanas Le recomendamos que las ventanas En vez de bajar gorditas Las caras de una Puedan más llenas Y además Le damos más ventanas En vez de solo El Enderman no sabe que lo estoy siguiendo El Enderman piensa que yo morí Tiene miedo el cobarde Mírame Ok Sí, me rindo Me rindo No puedo volver a la mina ¿Y cuándo? Cuando Pero necesitamos hierro Pues vete a buscar hierro No, 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 no No sé por aquí, por aquí siglos, no sé por aquí, yo voy por aquí, ya que me descontré con esas minas, pero por ahí es civilización, bien, la mina, ¿Por qué te encantas incuminar y no ayudarme a construir? ¿Qué? ¿Qué encontraste? No encontré nada, pero te voy a abrir una cubeta, te voy a llenar de agua y te da cosas a la obsidiana. Pero no, no tenemos, no tenemos, hay fuego. No, pero no va a haber, porque se va a poder obsidiana. Pero no, Laura, no tenemos pico de diamante. No lo picamos, pero así no te vas a firmar, podrás hacer todo más rápido, yo supongo que ahora sí, en todo esto. Hay velas en el cofre, hay velas en el cofre, cógelas por favor y atepe a mí, después sale de la mina. Y bum. Elímína teintu, entonces, doyte golp. ¿Qué piensas que esto está haciendo ahora? Si ustedes se preguntaban en qué plataforma nosotros jugamos, jugamos en la Nintendo Switch. Nos aparece soldar o eliminar, la Y fabricar y la X para ver el Nintendo Switch. Porque aquí en la Nintendo nos aparece con X, A y D. Aquí X, A y Y. Y nos aparece con un precio subida. ¡Estoy jugando! ¡Sí, bien! ¡Madera, madera, madera por aquí! ¡Voy a irme de aquí que no tengo que ir de la mina porque si no... ¿Qué es la estructura de ahí? Ah, vale, es el cielo. El agua se come muy buena. ¡Sí! Pero si te confías mucho, ¿qué hago? Es humil, le hace volver un muy mal ascensor. ¡Ay, es un murciélago, es un murciélago, tengo que eliminar! No, 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 no se fue. ¡Dónde está! ¡Ay, ahí! ¡Dónde está! ¡Ay, me caí! ¡Un murciélago! ¿Quién está quemando? Ay, me estoy quemando yo ahora Bien Llego vivo Si me di vida Porque me caí Uy, no, 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 no Me caí bien, no me caí Carbón por aquí Salgo de la mina, ¿me necesitas para algo? Ay Creo que me voy a poder subir por ahora Porque me estoy cayendo demasiado del agua Atención Bien, sí, la cosa que el puente que tuve que hacer aquí de lava Que voy a tentar la lava que tuve que hacer Uy ¡Ya me te falta el techo! Ahora hay que aprender Si haremos un segundo piso Si haremos un segundo piso Si tenemos que hacerle el techo de otro sitio O sea, del mismo piso Que tiene la casa Bien O sea, vamos a hacer un segundo piso Eh, zip Si quieres buscar muchísimo Muchísimo Pero ahora mismo no le va a hacer el segundo piso No, ahora mismo no Pero necesitas que buscar mucha madera para terminar el techo Que si tiene casa y como quiera Y en fin, si tú quieras hacer el segundo piso Tenemos que conseguir el techo de la vida ¿Y? ¿Y? ¿Dónde está? Bueno, va a eliminar la vaca ¡Ay! ¿Dónde está? Esta minicuva no entra ¿Qué está haciendo? Yo ando por aquí eliminando zombies Mira ¿Cuánto es una mina? Ay, me da miedo a mí Me da miedo a mí Ok, me da miedo a un segundo piso Naranja Sí, con soporte para armaduras No hay tantos palos para hacer un soporte para armaduras Bueno, sí, hay ¿Tú no hiciste para hacer un soporte? Bien Laura ¿Quieres que nos haga? No va a ser mucho, pero... Dos brújulas No ¿Qué no? No sé para qué ¿De verdad? No las armaduras, caparazón y tortúas con eso, aquí ya va a decir. En lo que hace falta dos de hierro, la neta era la mina, si consigo dos y hierro más, tengo que hacer. Puedo terminar, Mauri, te ayudaré a ti con la tuya. Mira, aquí no tiene que haber nada, no sé muy bien, madera, asegúrate de tener madera y palos, porque ni siquiera ahí se puede craftear. Alguien me da miedo este rito, digo, ¡ay, un zombi! Por aquí suenan a zombis. ¡Una araña! ¡Un aranido! ¡No! 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 ¡Ah, bien! ¡Y tengo cinco palos! Pero si con cinco palos puedo hacer algo. ¡Ah, bien! ¡Hierro! ¡Y son dos! Y son dos... Seis palos y una plaza... Y una losa de piedra lisa. Bien... Aquí tenemos dos losas de piedra lisa... Claro, te puedes quedar en la mesa de crafteo. Pues... Laura... Yo lo he hecho hasta con los palos. Mira, ve a poner lo que está cocinando y no me quite mi cosa. Mira, ahí está lo que está cocinando. Lo he terminado de cocinar pero el hierro es muy importante. Por favor, lego que tiene enfadiz. Pero luego no se lo mismo. ¿Tú me hiciste una fila para ponerlo? Sí. ¿Qué es todo? ¿Qué es Tegructional? Lo primero es muy importante. ¡Mm! Tómicito en la vida, está que lo que estaba haciendo! ¿Tú me hiciste una fila para poner tía? de pescar, tengo una caña de pescar, mira la caña de pescar, ves que sube minar, ve que bueno que yo mine, ah tengo mi alma bonita de ayuda a hacer la tuya, que bueno que tenga la mía y te voy a hacer la tuya ahora, a donde la mina, a donde el viaje, a mina, a romper árboles, para en Tengo un florero, por lo cual. ¿Tú te entiendes que tanto deseas un florero? Sí. ¿Tú tienes madera? Sí, yo tengo madera. ¿Tú sabes la forma con la que haces un cubo? Sí. Puedes hacer un florero, yo creo. Sí, no hay canacilla. ¿Un florero no se tiene canacilla? Sí. Arcilla. Yo puedo ir a buscar arcilla. ¿Cómo es la arcilla? ¿Cómo es la arcilla? Arcilla. ¿Quién es guías o le va a la casa? Yo se llama guías o le va a la casa. Ahí sí. Ah, bueno. Mira, está de cara. Lo te pondremos acá al frente. Mira cómo le he hecho de guías o le va a la casa. ¡Ah! ¿Qué hermoso? ¿Por qué? Es que es bonito tener este viaje para buscar materiales para la casa. Pero si, pareciera que tuviéramos en Villa Girasol. Te cojo todo. Ok, ya. Por fin, cada uno tiene sus muertos. Es la arcilla. Tierra. ¡No se encuentra la arcilla en el mar! ¡Eh! ¿Qué? ¿Dónde se encuentra la arcilla en el mar? ¡No se encuentra la arcilla en el mar! hoy no hoy ni sueño con la silla claro, no puedo ya también estamos en el cofre necesitamos otro cofre el taller con una madera clara tomala Laura bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado como pueden ver hemos progresado bastante con la casa, ya casi está terminada y miren mi armadura y bueno hasta aquí ha sido el video de hoy espero que le den a like y que le haya gustado si, mucho y muy pronto haremos la segunda parte adiós adiós y 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